El pasado 23 de abril, celebramos el Día del Libro, y como en Kaboom somos muy eruditos, nuestras recomendaciones de videojuegos se van a relacionar con dicha fecha. Y es que las prohibidas páginas sobre hechizos de un maldito libro son parte fundamental de Nier, un juego RPG de acción desarrollado en un mundo desmoronado plagado por una enfermedad y unas criaturas oscuras e irreconocibles. Te encarnas en el personaje de un brujo que haría lo imposible para salvar a su hija de la necrosis rúnica, y casi casi es lo que se nos pide a los jugadores, ya que habrá que jugar con hordas de enemigos, ante quienes lanzar conjuros sin un momento de descanso. Y aunque se dice que no se debe juzgar el libro por la portada, si bien empaquetado en semejante tráiler, apetece mucho empezar a leer. Más nos alegra en Kaboom que personajes de los clásicos de la literatura infantil como Blancanieves o el Mago de Oz, mezclados a la estética manga y las historias de zombies, han sido los ingredientes para crear Zombie Panic in Wonderland, un videojuego valenciano que ha logrado ser número uno del mercado nipón paraguí. Deseandito jugar que estamos en España. Vamos a hacer un excitante y peligroso viaje por el mundo de la brujería, y es que si hay una serie de libro-juego endemoniadamente difícil y terriblemente entretenida, indudablemente nos estamos refiriendo a esta fantástica colección salida de la fértil imaginación del gran Steve Jackson. Originariamente publicada a principios de los años 80, brujería ha sido objeto de diferentes reediciones, tanto en su Gran Bretaña natal como en diferentes países, entre ellos España. En un principio puedes elegir entre ser un guerrero, lo cual simplifica bastante la cosa, o bien ser un mago, y eso es otro cantar. Como mago tienes todo un elenco de conjuros para elegir, pero ojo, aquí entra en juego tu memoria y tu capacidad para aprender magia, y eso, amigo mío, no es cosa fácil. Si a eso sumamos lo complejo e intrincado de la misión a lo largo de sus cuatro volúmenes y sus más de 400 secciones contenidas en cada libro, podremos observar que estamos ante una de las más complicadas y fascinantes series de libro-juegos jamás escritas. Si crees que eres digno de llevar a cabo la misión de recuperar la poderosa corona de los reyes a través de peligrosos desiertos plagados de serpientes o intrincadas ciudades llenas de trampas, tu serie es Brujería. Hoy no vamos a recomendar un juego de mesa en sí, ni siquiera haremos lo propio con ningún juego de miniaturas, cartas o rol, pero sí que os vamos a invitar a que os deis una vueltecita por uno de los lugares más apasionantes de la web, especialmente si te gusta el rol. Estamos hablando de Aventuras en la Marca del Este, un lugar de encuentro encabezado por el gran Steinkel y en el que lo vas a flipar bastante con la cantidad de información, fotos y contenido sobre rol que vas a recibir. Aventuras en la Marca del Este es, hoy por hoy, uno de los más completos y complejos compendios sobre rol, entre otros entretenimientos que puedes encontrar en la web. Por este y por otros motivos, les mandamos nuestra humilde felicitación desde Kabum y les deseamos una larga, próspera y feliz singladura en todos los proyectos que tengan a bien poner en marcha. ¡Chapó, compañeros! Y ahora nos vamos al Japón feudal. Este es Hubei Kibagami, un ronin implacable que recorre su país ayudando a los necesitados por unas monedas. En ocasiones, si la causa lo merece, ni eso. En su largo recorrer, Hubei se ve envuelto en una cruenta lucha de clanes, lo que le obligará a tomar partido en la contienda para defender a los más débiles y desprotegidos. Esta es, a grandes rasgos, la historia que envuelve el mundo de uno de los mejores mangas que se ha hecho nunca, Ninja Scroll. Con una apasionante película dirigida en 1993 por Yosaki Kawahiri y Kevin Seymour y una no menos estimable serie del año 2003, obra de Jack Fletcher y Tatsu Sato, las aventuras de Hubei han cobrado ya fama internacional y le han convertido en uno de los personajes más peculiares y entrañables del mundo anime. Ahora la historia está en manos de Leonardo DiCaprio que junto al guionista Alexi y la productora Warner están preparando un guión para la adaptación de este fantástico manga. Nos tememos lo peor. ¡Suscríbete al canal! En la pantalla es un personaje lleno de matices y personalidad arrolladora, Hawkman.